¿Qué onda mis guandajonas? Ya estoy de vuelta a la perdida, ya llegó, ya llegué de donde andaba, se me consiguió volver. Bueno, mis niñas andan bien malitas, tienen síntomas del COVID, apenas las llevé hoy al doctor y ando súper ausente porque tienen muchos días bien enfermas y yo sin poder dormir. Aquí voy a pasar a hacer unas tortas búfalo, no son búfalo porque sean picosas, son búfalo, les llamo yo búfalo porque están gigantescas amigas y llevan bastante carne y bastantes cosas. Vamos a picar chile para echarle al aguacate, solamente es aguacate con sal, pimienta y chile y échenle un chingo de chile, no importa que les arda. Y si andan corajudas con el méndigo tóxico, retáquenle un pinche habanero que no las culpen, de alguna forma o de otra no la tienen que pagar. Lo vamos a pasar a echar la carne en ese sartén tan hermoso, los sartenes que me llegaron, amigas, que les digo que no se me pega ni siquiera el propio aceite en la méndiga cazuela. Se los juro, así como cuando uno no se le puede pegar al tóxico, así tampoco esas cazuelas, me encantan, ahorita van a ver cómo quedan de limpias. Sin pasarles nada, nada, nomás les puedes pasar una toallita y miren, esta carne que tengo aquí es cecina, yo nomás pido cecina picada o diezmillo picado porque muchos me piden, me preguntan, ¿qué clase de carne? Todo quieren saber, en todos lados, al menos en misa. Ya no le van a pasar aquí a echar chorizo, ustedes pueden echarle el chorizo que se les dé su retacada gana, le pueden echarle el tóxico también si quieren, no es cierto. Ya luego le vamos a retacar mayonesa aquí, no le teman a la obesidad, que al rato nos ponemos a dieta, no es cierto amigas. Cada quien sus gustos, vamos a pasar a retacarle estos frijoles que hice con chorizo, luego le vamos a pasar a retacar un poco más de chorizo y le vamos a retacar un chingo de carne asada. Nuestra lechuga, claro, no pueden faltar las vegetales, luego dicen que hay puras cosas gruesosas, ¿eh? ¿y qué? ¿y qué? Bueno, le vamos a echar tomate, cebolla, para que apeste la menina y muchaca, no importa. Luego le van a retacar un chingo de guacamole a su gusto y le pueden echar panela, queso panela si gustan y si no le quieren echar, pues no, le echen ustedes, verán. Pero miren cómo quedó esta torta bien rica, que se los juro que si el tóxico no estaba enamorado de ustedes, hoy se va a enamorar, aunque sea de la comida.